¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer ayudar? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Tengo derecho a ser feliz 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 Tengo derecho a ser feliz